ah 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 ¡Suscríbete! ¿Ano ng ganap? ¡Suscríbete! 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 I want to dance tonight I want to dance I want to dance I want to dance Shoot that, I want to dance Look at your picture Just wait how ya我? That's what you have to do I'm going to dance If you go to the airport Look at your picture And walk easily So long ¿Qué es lo que pasa? ¡Cocoy! ¡Nacmáin mo' yung cake, ¡bilis! ¡Cocoy! 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 ¿Qué es lo que? ¡Cocoy! 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 ¡Ay! ¿O? ¿Crees que? ¿Ah? ¿Eso es el color? ¿Todo para? ¿Ah? ¿En qué va? Ah, ¿alabas pa' de a mí? Eh, ¿la que es el color? ¿A que es el color? ¿Acuarco niya? ¿No? 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa?